Se solicita a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadano Alejandro Gertz Manero, le informo que el Senado de la República le ha designado como titular de la Fiscalía General de la República, por lo que le pregunto, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Fiscal General de la República que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades.